Bueno, ya de regreso y bueno, pues ahora recibimos a las Esmeraldas de León, que además le está yendo muy bien en la Liga de Linger y Futbol. Luis Miguel, zona de juego. Bueno, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a todos. Bueno, ya tenemos aquí a Javier, Reyes, Tali y Nadia de las Esmeraldas de León, que este 20 de noviembre van a tener otro partido aquí en el Domo de la Feria y pues ha sido un proyecto cada vez más exitoso. De hecho, vienen de una victoria allá en Monterrey, ¿verdad? ¿Cómo les fue ahí en ese encuentro? No, pues me presumo que han ganado todo. Donde se han parado han ganado, ¿verdad? Así es. Así es, estamos dejando huella donde estamos jugando. Acabamos de jugar en Monterrey contra las auténticas, un equipo muy fuerte, como es su origen, muy regio, bastante. Y además yo creo que con buen apoyo económico, ¿no? Me imagino. Un poquito también a comparación de los regios. Pero ganamos 42 a 24, fue algo muy interesante. La primera vez que las chicas juegan en cancha abierta, en una cancha sin techo, la primera vez que las chicas juegan bajo la lluvia, nos llovió, estuvo fuerte el agua. ¿No tomaron fotos, videos ni nada? Sí, hay videos en nuestra página, en nuestra red social, las Esmeraldas Linger y Fútbol. A ver si encontramos arriba. Que les venimos a presumir que estamos a punto de llegar a los 12 mil contactos. Superamos ya los 12 mil contactos de gente que está constantemente viendo nuestras actividades. Y este 20 de noviembre, que es a lo que venimos a invitarlos, al domo de la feria, a las 8 de la noche, viene un partido muy interesante. ¿Por qué? Vienen las auténticas. El equipo que les ganamos nos exigen la revancha. Quieren la revancha en su casa, en nuestra casa, perdón. En una cancha distinta a las que juegan ellas. Sí. Ahora, jugamos en una cancha de fútbol uruguayo contra un público que era un aproximado de 300 personas. Ahora, ellas vienen a jugar a un domo contra un público de 400, 4 mil personas. ¿Y si está llenándose el domo? Sí. A ver, no sé. No lo llenamos a su toque. Es un fin de semana fuerte, pues. Esto es puentes, buen fin, festival del globo. Va a haber mucha competencia, ¿no? O mucha gente también dispuesta a divertirse. Así es. Y bueno, también me estabas comentando, Javier, fuera de micrófono, que este proyecto además ya está creciendo, ¿no? Ya van a, incluso, a formar su propia liga. ¿Cómo van con esas cuestiones? Sí, ahorita todavía estamos en partidos de exhibición. Lo que es 20 de noviembre jugamos aquí, partidos de exhibición, pero jugamos por un pase a disputarnos una copa el 12 de diciembre en el DF. Si lo ganamos, nos vamos a jugar al DF. Posteriormente viene una invitación a un mini torneo el 16 de enero. Vamos a Cancún. Tres días a Cancún. Jugar contra varios equipos y esperar traer buenos resultados para ustedes. A partir de febrero arrojamos nuestra propia liga, donde invitamos a equipos como Monterrey, equipos de Guadalajara, equipos de Puebla, y equipos del DF a que se sumen. Bueno, y esto se debe, obviamente, también a todo lo que hacen ustedes, muchachas. Ahora sí que ustedes son las que están en el campo. ¿Cómo han sentido al público leonés la aceptación de, bueno, de este juego? Que, bueno, que está cobrando cada vez más vida aquí, ¿no? Bueno, pues, para empezar, el público leonés es maravilloso. De verdad, cuando fuimos a Monterrey, aquí por lo menos, yo les comentaba a todo el mundo, aquí por lo menos cuando entran las contrarias mínimo las sabuchean. Hay ruido, hay algo. Hay algo que te hace notar que la gente está poniendo atención. En Monterrey ni siquiera nos sabucharon. O sea, se escuchaba un grillo. Y aquí la gente, aparte, nos recibe con el amor de casa, que es, en cuanto entras y sientes los gritos, los aplausos, el apoyo de la gente, pues ahí ya empiezas a ganar. Ya empiezas a sentir que el partido es tuyo. Y eso, pues, es padrísimo. Aparte, sabemos que aquí tenemos antecedentes de que la gente de León es muy buena afición. O sea, ya que nosotros ya estamos ganando gente, al igual que nuestros hermanos del equipo de fútbol, el sóccer, también nosotras queremos lo mismo. Y la gente es así de entregada igualmente con nosotras. Oigan, y los entrenamientos, la competencia entre ustedes, me imagino que es cada vez mayor, ¿no? Porque además entiendo que hay cada vez más chicas interesadas en formar parte de la Césmoral. Mira, todavía no entra ninguna Esmeralda nueva. Nuestro equipo es el mismo que empezó en el mes de febrero. Han salido algunas jugadoras, pero no han entrado jugadoras nuevas. La competencia está en ellas porque se tienen que ganar su puesto. Tienen que ganar su instancia en la cancha. Igual, esa competencia te la puede platicar nuestra coreback. A ver, Cali, platícanos un poquito sobre eso. Tú eres Mariscal de Campo, Tali. Sí, yo soy Mariscal de Campo y tengo nada más otra compañera que está ahí. Ahí nos debutamos. Pero la verdad es que somos tan diferentes, tenemos habilidades tan diferentes. Ella corre mucho, yo no corro. Tú pasas. Yo soy pasadora, tengo un brazo largo. Entonces ahí más bien, afortunadamente para nosotras, en lugar de competencia, se ha dado como el acoplarnos, el complementarnos la una a la otra. Y pues está mucho mejor porque así no tenemos que estar peleando por el puesto, sino que cada una le aporta al equipo lo que tenemos. Y ha sido también de manera que se han logrado los triunfos, ese complemento entre nosotras. ¿El balón es reglamentario o es un balón especial? Es un balón más chico, es un balón más pequeño del balón oficial que se juega en el fútbol americano profesional. Muy bien. Perdón, es un balón reglamentario femenil. Sí es reglamentario para el femenil. Sí, precisamente hablando ya de cómo están ustedes metiéndole cada vez más a este juego. En el último partido que tuvieron frente a las Bits, aquí en el domo de la feria, de hecho ya se notaba cada vez un mayor trabajo hasta del tipo de jugadas. Por eso me refiero a cómo van los entrenamientos entre ustedes. Se vieron varios pases, se vieron varias corridas. O sea, contrario a las Bits, que incluso se veían nada más como un equipo que nada más estaba corriendo. Entonces, ¿qué tal la exigencia ahí en ese sentido? Me imagino que cada vez los coaches están poniendo más empeño en ustedes para ser del equipo más profesional, ¿no? Sí, claro, o sea, por ejemplo, yo juego de receptora a la cerrada y aparte a veces de línea ofensiva, porque en mi posición somos bastantes jugadoras, porque tenemos esas habilidades, pero cada jugadora entra en el momento justo, en el momento que se necesita dentro de la jugada o depende de las necesidades que haya dentro del campo, porque tú te tienes que fijar cómo está acomodado el otro equipo para saber cómo atacarlo. Y nosotros ya sabemos que tal vez no juguemos todo el juego, pero tenemos que entrar en el momento que nos necesiten. Igual en los entrenamientos, todas entrenamos lo mismo, todas hacemos lo mismo, pero pues obviamente las capacidades físicas de cada persona son diferentes. Y dentro de la cancha también, por ejemplo, si hay alguien que corre mejor que otra, hay alguien que atrapa mejor que otra, hay alguien que bloquea mejor que a alguna otra, pues sabemos que nos tenemos que adecuar a las necesidades dentro del juego. Bueno, volviendo nada más al tema de la liga, Javier, comentabas que va a ser ya ahora reglamentario, o sea, me refiero que van a tener que jugar en domo, van a, o sea, no sé si nos puedes hablar un poco más de las especificaciones de cómo sería esta liga que están formando. Claro, los equipos se deben de acoplar a lo que nosotros les vamos a tener como reglamento. ¿Cuál es el reglamento? Que los partidos tienen que ser de gran formato. Gran formato me refiero a que tienen que ser en domos, con ciertas capacidades, como el que tenemos nosotros en nuestra ciudad. ¿Es una cancha de básquetbol más o menos, el equivalente? Aproximadamente, sí, aproximadamente, con un poquito más de método. Bajo ese reglamento tienen que ajustarse. Aparte de ciertas normas que vamos a estar estipulando, si me lo permiten, en el mes de enero, traerles la primicia, traerles todo sobre lo que nos vamos a avanzar. Y la copa que vamos a ganar. Claro. ¿Con cuántos equipos se puede conformar una liga ya más o menos solvente? Un promedio de ocho equipos. Con ocho equipos. ¿Y no tan lejos o no importa eso? Es importante que sean cercanos. Monterrey lo más lejos, quizás. Ajá. Bueno, si vas hasta Cancún, pues sí va a ser un lío. Sí, sí, sí. Necesitamos equipos que sean más céntricos. ¿La afición está creciendo en otras partes del país? Por ejemplo, en el DF hay 76 equipos del Ingeri. ¿Por qué? Porque la gente los ha adoptado muy, muy bien. En Guadalajara creo que hay 15 equipos del Ingeri fuertes, con bastante afición. Entonces, podemos acoplar nuestra afición con la demás y hacer un buen espectáculo, que es lo que buscamos. Consentir a la gente que conozcan el fútbol americano y que la mujer esté haciendo actividades y rompiendo paradigmas que no se tenían previstos por ellas antes. Ahora, una pregunta complicada. ¿Ninguna lastimada en estos partidos, en estos cuatro partidos? En el primer partido me enyesaron la muñeca. En el partido de Monterrey... ¿Te atraparon atrás de las líneas? ¿Qué pasó? ¿La carga? Bueno, fue este... La verdad es que ya ni me acuerdo, pero sí terminé con el brazo enyesado. Y en este último partido yo salí con un desgarre. Bueno, empecé el partido con un desgarre, así lo jugué completo. Entonces, sí salí un poquito lastimada. Apenas voy saliendo de la lesión. Y como yo, hay otras compañeras que, pues sí, se han salido con algunas lesiones. Sí se pega. Sí. Sí, de hecho, si es un deporte que quien cree que no es así de contacto, pues está bastante equivocado. Y bueno, por lo que hemos observado, ¿no? Aparte, bueno, quería preguntar una última cosa antes de que nos recuerdes, Javier, sobre los horarios del partido y demás. Y las actividades estas extras, Festival del Globo, etc. Claro, claro. Bueno, quería preguntarte, ¿va a haber más visorías para muchachas más adelante? ¿Nuevas integrantes tomando en consideración, bueno, que va a haber una liga? Me imagino todos, no sé si vaya a haber más. Sí, a finales de noviembre, bueno, a principios de diciembre vamos a sacar nueva convocatoria. Vamos a empezar a hacer nuestras audiciones. Y sí, sí viene, viene esto. Inclusive esto es un estímulo para nuestras jugadoras para que tengan que aplicarse y dedicarse más a lo que están haciendo. Como lo comenté, la Esmeralda tiene que ganarse su puesto y su representación de la ciudad. No las consentimos, les exigimos muchísimo. Es una disciplina muy fuerte la que tienen ellas. ¿Por qué? Porque se tienen que ganar ese puesto. Ahorita las actividades que tenemos previstas. Estamos muy orgullosos porque el 12 de noviembre a las 5 de la tarde somos invitados del Festival del Globo para desfilar del arco de la calzada a Presidencia. Vamos a estar con todo el contingente, con los globos, desfilando. Va a ser nuestro primer desfile con uniforme, con cascos, con hombreras, con balones. Inclusive vamos a tener regalos para el público. Sí, algunos souvenirs que vamos a llevar, algunas cortesías, algunos pósteres para que el público también nos conozca un poquito. Y el día del partido va a haber algo más, así como últimamente han invitado a las Laikans, así que es un espectáculo completo. Perfecto, sí. Esta vez vamos a tener, abrimos puerta a las 8 de la noche, tenemos 15 bailarines. Ahora vamos a tener un espectáculo, una coreografía de baile, no va a ser una coreografía acrobática. Vamos a darle un giro, tenemos 15 bailarines en escena antes de abrir nuestro juego. Viene la presentación de las Esmeraldas con su canción, viene la presentación de las Auténticas, empieza el juego. A medio tiempo tenemos la presentación de la Carreta del Nabo. Es un grupo de rock que tiene su carreta, lo vamos a meter en medio de la cancha, va a ser su espectáculo. Salen y vuelven. Esto ya se está volviendo tradición. Sí. Hacer espectáculo además del partido. Sí, sí, sí. Cada partido. Chauro de medio tiempo y todo. Tratamos de meter cosas diferentes, tratamos de que esto crezca y que sea totalmente diferente. Es un evento 100% familiar, donde la gente sale muy contenta, sale con el deporte, sale con la adrenalina de todo lo que vivió en la cancha. Muy bien, boletos ya a la venta. Los boletos ya están a la venta, tienen un precio de 200 pesos en VIP, 150 preferentes y 100 pesos generales. Bueno, pues agradecerles que hayan venido y pues mucha suerte muchachas. Ahora sí que acabar nuevamente con las auténticas. Y a cuidar las lesiones. Sí. Es un lugar desgarrado. A limpiar. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a ustedes. ¿Qué hay para el fin de semana? No, bueno, es fecha FIFA. Va a jugar la selección este viernes, 13 de noviembre, contra el Salón. El Lío no juega. No, no, está suspendida la Liga MX. También se define lo que es el título de la UNEFA, la Liga Mayor. Eso está bien, para no sobrecargar la ciudad que tiene muchos eventos el fin de semana. Platicamos mañana. Así es. Muchísimas gracias. 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 Gracias.